En un pequeño y encantador planeta llamado Tierra, viven unas curiosas criaturas llamadas humanos. Tienen varias formas y tamaños, pero a todos les vuelven locos las golosinas. A algunos de estos humanos les gustan tanto las golosinas que continuamente mejoran lo que les ha dado la naturaleza. Nuestra historia comienza en una tierra conocida como España. Allí se creó una compañía que fabricaba chicles y caramelos con gran entusiasmo. La compañía se hizo famosa por inventar un chicle que hace globos enormes. Cuanto más éxito tenía, más crecía su entusiasmo hasta convertirse en una verdadera pasión. Querían compartir sus sabores con el mundo entero. Así que compraron un mapa del planeta, llenaron una maleta de golosinas y salieron a la aventura. En China no podían entender la escritura. Por suerte hicieron algunos amigos que les ayudaron con el menú. Mientras comían, se les ocurrió la idea de fabricar chicles juntos. En México hacía tanto calor que las golosinas casi se derritieron. Pero unos nuevos amigos les sacaron de apuros y bajo una fresca sombra creció una nueva colaboración. En la India casi se perdieron. Había tantas criaturas, colores, lugares y sonidos. Sin embargo, unas personas muy amables conocían el camino y de ahí nació una prometedora relación. Dondequiera que fuera el grupo, Italia, Francia, Estados Unidos, Polonia, Rusia e incluso más lejos, cada vez eran más las personas que se unían a ellos. Pero pese a lo divertido que era, las cosas se volvieron más complejas. Se celebró una reunión y acordaron que para trabajar en equipo en este mundo tan grande y cambiante, necesitaban una idea de futuro común. Una visión. Pasaron muchos días pensando y hablando, pero no hallaban la respuesta adecuada. Hasta que de repente apareció la visión. Somos Yoico. Somos Yoico. Una compañía que comparte la pasión por ofrecer sabor y diversión a nuestros consumidores. Para lograr nuestra visión actuamos como compañeros de equipo. Que colaboramos y compartimos conocimientos. Innovadores. Que creamos nuevos productos y sabores. Emprendedores. Que buscamos nuevas oportunidades. Yoico. Proporcionamos sabor y diversión a todo el mundo. Yoico. Yoico.